No sé qué es lo que espero, muriéndome de pena, en esta torturante y cruel desolación, que me ha dejado un montón de amor en mi alma enferma, que buscan en sus labios que le hablen de pasión, que le hablen de ternura y de dejo en mi corazón. Yo sé que es imposible que llegues a quererte, por eso es que te imploro, compuérate de mí, si sabes que te adoro con este amor sincero, que solo se termina cuando el destino viene, resuérvete adorarme como te adoro yo. Yo sé que es imposible que llegues a quererte, por eso es que te imploro, compuérate de mí, si sabes que te adoro con este amor sincero, que solo se termina cuando el destino viene, resuérvete a quererme como te quiero yo. Igual el nombre es de...